Y se apellide Duarte Corral o como sea, no habrá impunidad en Chihuahua, así lo sentenció la candidata de la coalición Nos Une Chihuahua. Maru Campos afirmó que su gobierno castigará a todo aquel o a toda aquella que cometa algún delito. Y vea por favor lo que pasa en Nuevo León, denuncian desvío de recursos a la campaña de Samuel García en Jalisco, desde Jalisco, perdón. De acuerdo con información publicada hoy por Excelsior, los despachos jurídicos del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano han pagado a tres firmas, la Covacha, Eusen e Indatcom, todas con sede en Jalisco y vinculadas al gobernador Enrique Alfaro. Desde 2011 estas empresas han recibido contratos por 316 millones de pesos. En lo que respecta a la empresa Eusen, entre sus accionistas aparece Verónica Delgadillo García, senadora de Movimiento Ciudadano. Y Morena pide voto útil a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en el gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. El senador Eduardo Ramírez consideró que va a gobernar muy bien el Estado y pidió sumar liderazgos para darle confianza y certeza jurídica a la población. Por su parte, Juan Carlos Loera cerró campaña en Ciudad Juárez. El candidato a gobernador por Juntos Haremos Historia dijo que encabezará un gobierno honesto y honrado para que haya justicia, democracia y seguridad en Chihuahua.